Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, pues 24 de agosto del 2020, son las 2.12 de la madrugada y en este vídeo quiero mostrarles cómo recuperar su cuenta institucional, pero son para alumnos de la Ciudad de México. Solamente aplica para alumnos de la Ciudad de México de educación básica. Cada estado tiene sus propias reglas, cada estado tiene su propio mecanismo. Ejemplo, en el estado de Jalisco, en el apartado de Recrea, te permite recuperar esa cuenta institucional y si ustedes quieren saber más acerca de su estado, recomiendo irse a este mapa, darle clic al estado al que pertenecen siempre y cuando esté en rojo, porque algunos estados no le entraron a la estrategia de las cuentas institucionales y del lado izquierdo va a estar saliendo la información, correo electrónico y las páginas o números de teléfono con quien se deben de poner en contacto para recuperar estas cuentas institucionales. En el caso de la Ciudad de México, se abrieron dos cuentas institucionales, una con Microsoft, que es la cuenta de Microsoft Teams, la otra es con Google, que es la cuenta de Google for Education. Ambas cuentas institucionales sería prudente que los padres de familia las tengan, las guarden, porque pueden utilizar la gama de recursos que están ya sea en Google o en Microsoft. Ambas son muy buenas y si el padre de familia no cuenta con esos correos, es posible que le enseñen este pequeño tutorial y se pongan en contacto a los números que voy a dar para que las consigan rápidamente. Vamos súper rápido, es un tutorial muy rápido, vamos a ir a Google y en Google vamos a escribir Aprende en Casa. En este caso va a salir la primer liga que es Aprende en Casa.mx, en la parte de arriba debe de mencionar .mx, en este caso es esta. Esperamos a que se habilite y una vez abierta nos vamos a la parte de Aceptar, ahí donde decía Aceptar y nos manda a este acceso. En este caso nos vamos a ir a donde dice Alumnos. Nos acercamos a la imagen, le damos clic y nos abre estas dos páginas. Aquí dice claramente consulta tu cuenta para utilizar las herramientas de Google Classroom y Teams de Microsoft. Es importante que cuentes con una cuenta de correo y contraseña para cada una. Ahora, consulta tus cuentas de correo electrónico y o recupera tus contraseñas en los siguientes botones. Es importante mencionar que la información a capturar es del ciclo escolar 2019-2020, puede existir una variación. Ok, entonces aquí está. Consulta tu cuenta de Google o de Microsoft. Aquí mismo pueden descargar un manual que les indica el paso a paso para recuperar la cuenta. Y vamos a darle clic ejemplo en la de Google. Le damos clic, nos abre este archivo donde nosotros, o bueno, el padre de familia, más bien, más sencillo, el padre de familia, debe de introducir el CURP de su hijo. El centro de trabajo donde estuvo su hijo. El centro de trabajo, lo menciona aquí claramente, debe de tener un mínimo de 10 caracteres. Ok, y seleccionamos el nivel, el grado y el grupo. En caso dado de que el padre de familia no se sepa el centro de trabajo, pueden entrar a la guía de la autoridad educativa. Aquí pueden encontrar los centros de trabajo, el CCT de la escuela, buscando ya sea por nivel, buscando por alcaldía, buscando por turno. No es necesario rellenar todos los campos. Ejemplo, yo puedo buscar por alcaldía y me puedo ir aquí a la alcaldía que sea de Benito Juárez y el turno para que sea más sencillo y me limite la búsqueda. Y voy a decir que la escuela de México es matutino, ¿no? Entonces de la Benito Juárez matutino le ponemos buscar y en automático me genera el nombre o los registros que están de cada una de las escuelas que están ubicadas en esa alcaldía. Y aquí viene el centro de trabajo, vean, es lo primerito que sale. Ese es el centro de trabajo. Ahora, en caso dado de que sea muy difícil así porque son demasiados resultados, también se pueden buscar por nombre de la escuela, por colonia, por clave, por clave económica o por correo electrónico. Ustedes deciden de qué manera se puede buscar, a lo mejor por nombre y es más directo que nos dé el resultado de la escuela y podamos tener el centro de trabajo. Asimismo, el padre de familia le puede preguntar al papá cuál es el centro de trabajo de la escuela y pues tener el dato de una manera más rápida. Una vez que nosotros seleccionemos y hayamos colocado todos estos datos, aquí automáticamente, y viene exactamente en este manual que fue enviado, nos va a salir ya la respuesta y nos va a dar el nombre del alumno, los apellidos y nos va a dar el correo electrónico que tiene el estudiante. Entonces nos va a arrojar esos datos, tanto el correo electrónico como la contraseña. En caso dado de que salga este detalle de que dice correo electrónico de Google que no se encuentra, que no hay datos, viene el directorio del enlace informático. Los números de teléfono que les voy a mostrar es donde se pueden poner en contacto aquí en la Ciudad de México para marcar y que le resuelvan ya sea la duda o los apoyen en recuperar la contraseña o les den el correo electrónico en caso dado de que no lo puedan tener a la mano, que no aparezca aquí en el sistema. Aquí están los números de teléfono de inicial y preescolar, de primaria, aquí están los seis años, también están los de primaria particular, que menciona aquí algunos datos, secundaria, secundaria técnica y secundaria general y educación especial y educación para adultos. Este documento lo vas a poder descargar aquí abajito en la descripción. Va a aparecer una liga, le das clic y te permitirá descargarlo para que tengas todos estos números. Vuelvo a repetir, esta información es para la Ciudad de México. Perfecto. Eso sería todo por el video del día de hoy. Antes de retirarme, solamente quiero saludar a la gente que me apoya, que bueno, los dejé al final en esta ocasión para que fuera un tema más directo. Ahí están apareciendo. Muchísimas gracias a Nayeli Villegas, a Laguita Salinas, Albino Rodríguez, Mayra Silva, Leticia Eugenia Moreno y Mari Carmen Lugo Ramírez. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por confiar en el canal. Aquí en la descripción hay un botoncito que dice unirse o conviértete en colaborador. Muchísimas gracias por todo. Cuídense mucho, dale like al video, suscríbanse al canal, compartan. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Es muy sencillo, solamente tienes que darle aquí al botón rojo que dice suscribirse y activar todas las notificaciones para que cuando se suba un video te llegue en automático un correo electrónico. Puedes apoyar el crecimiento del canal, dale en el botón unirse, que no se te olvide dejar tu like y compartir en todas tus redes sociales. Y recuerda que si quieres un video en particular, lo único que tienes que hacer es en el buscador de Google, que está aquí arriba, colocas la palabra soy docente más una palabra clave que tú quieras buscar. Soy docente, admisión, doble plaza, promoción horizontal, promoción vertical, que estudiar, lo que tú necesites y te saldrán los videos. Así mismo te dejo aquí a mi alrededor tres videos distintos que puedes ir checando, así como el botón de suscribirse de manera directa dándole clic en la computadora. Muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye.